Adivina la canción Venga, la primera 3, 2, 1 Suavemente ¡Hombre! Esa está clara La que no sé es de quién la canta Eh... Ay, no me sé el nombre, me cago en todo Eh... Es la de Suavemente Bésame Pero... ¿Quién la canta, por Dios? Ni idea No me sé el nombre No, el nombre, o sea, yo tampoco me lo sabía Me sé la canción, pero... Bueno, vamos con la siguiente 3, 2, 1 ¡Hombre! Una vaina loca de fuego Sí, sí, sí Bien, vamos bien 3, 2, 1 ¡Uy! Es el barrio, pero... No me sé la canción No Como no sea el primer disco No tengo mucha idea Nada, cambia en... No sabemos ninguno ¿No? No Buena, bonita y barata Buah, ni de coña Todavía sacaba la canción yo ¿No? Pero por mucho que... Estaba aquí poniendo yo cara interesante, va Venga, 3, 2, 1 La camisa negra de Juanes Sí Sí, si le gustaba Sí, casi Le estoy dejando responder, eh Estamos pulsando a la B Estamos pulsando a la B Hombre, tengo que ir aquí Y no lo estoy mirando, eh Porque lo tengo aquí Y... Y pueden pasar cosas Pero no lo estoy mirando Mejor Venga, dale ¿Dónde está la gata? Sí Increíble Increíble Natalia te ha avisado Te ha avisado Natalia, estás perdiendo Es que esa entrada Es mi juego Y es la primera vez que voy a perder, eh Quien no la conozca Venga, te dejo responder Hago lo que pasó ¿De quién? De... Altura ¡No! ¿De quién es? Eso está ahí Yankee Sí ¿También? Madre mía, Natalia Venga, ya la última Yo os lo digo que es Uno de mis grupos favoritos Estos son los chichos Son ilusiones Sí Bien, joder Buena suerte, Natalia, eh Te ha fundido Bien, venga, no Te ha fundido Madre mía ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada Después de esta prueba Que ya vemos que De música va bien Es que escucho música Muchísimo tiempo al día, eh No, ya, ya, ya Y de todo tipo Estamos viendo Ah, porque la quemo Entonces cuando quemo un género Voy a otro Eso está bien ¡No! ¡No! ¡Gracias!